Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a continuar hoy con el análisis de los primeros spoilers de Zendika Rising que hemos ido recibiendo. Estamos en la página oficial de Wizards of the Coast dedicada al spoiler en español de Zendika Rising y aún así no todas las cartas están en español. Bueno, los días pasados hemos visto los colores, bueno, los días pasados vimos primero la presentación de la nueva colección, la hoja de ruta para el año que viene, un montón de novedades, las colecciones que irán saliendo en los próximos meses, algunas cositas más, Magic Arena para teléfonos móviles, para dispositivos móviles en general, mejor dicho. Y vimos los cinco colores principales en el vídeo de ayer. Hoy vamos a centrarnos en el multicolor y en las tierras y también las cartas incolores, ¿vale? Incoloras. Así que, venga, vamos a ello sin más dilación, que ayer el vídeo se me fue a una hora y fue una locura. Vamos a comenzar con Nahiri, heredera de los antiguos Planeswalker, que vuelve y que vuelve con coste rojo-blanco, de coste 4, por cierto, con 4 contadores de lealtad, y que su primera habilidad, el más 1, que le da un contador más de lealtad, dice que crea una ficha de criatura guerrero-core-blanca-1-1. Puedes anexarle un equipo que controlas. Por cierto, hay un equipo actualmente en estándar que da más 10 más 10, que la gente está hablando mucho de él, porque hay un par de habilidades en Zendika Racing que permiten anexar equipos de forma gratis o básicamente gratis. Y esta es una de las posibilidades. Así que, bueno, con el más 1 pones un token 1-1, que además le anexas gratis un equipo, ¿vale? Menos 2, la segunda habilidad. Dice que miras las 6 primeras cartas del top de tu mazo. Ojo, 6 cartas, que son muchas, lo digo siempre. Puedes mostrar una de ellas, que sea guerrero o equipo, que se encuentre entre ellas, y ponerla en tu mano. Pon el resto en el fondo del mazo, en cualquier orden. Creo que es una habilidad bastante buena, bastante interesante. Mirar 6 cartas del top. A poco que orientes un poco el mazo a guerreros y equipos, ya le vas a sacar partido a eso, ¿no? ¿Vale? De todas maneras, aún así, los Princewalkers de verdad fuertes. En lugar de menos 2, generalmente eso es un 0 o un más 1, incluso, que hemos visto cosas así de locas, ¿no? Así que está en Ahiri, poner un 1-1 comparando con Nisas o cosas así que ponen 3-3, ¿no? Muy por debajo. El menos 2, lo mismo. Hay Princewalkers que te hacen eso casi sin coste, digamos, de lealtad. Y por último, el menos 3, eso es lo bueno que tiene en Ahiri, que tiene 3 habilidades que puedes activar el mismo turno que las juegas. Eso es muy bueno. El menos 3, que lo puedes jugar el mismo turno que las juegas, como digo. Pero dice que hace una cantidad de daño a la criatura de Princewalkers, que era objetivo, igual al doble de la cantidad de equipos que controlas. Parece obvio que está orientada a montar un mazo de equipos. Con las cartas que conocemos actualmente de Standard y de la próxima colección, Zendika Racing, no parece que haya equipos suficientes. El gran equipo que hay en Standard, el más importante, es Filo Ascua, ¿no? Que encaje con esta combinación de colores en el color rojo, sobre todo, ¿no? Y bueno, luego el equipo se queda más 10, más 10. No creo que vaya a dar lugar a un mazo de equipos. No me parece que sea muy buena esta Nahiri, salvo que nos sorprendan con los siguientes spoilers que salgan los siguientes días. Ojo, y no quedan muchos días. La colección sale en Magic Arena el día 17, así que no queda nada. Bueno, el caso es que no me parece que sea especialmente buena esta Nahiri. No hay mucho más que decir. Y sin embargo, lo que os comentaba antes, Nisa, de las ramas sombrías. Un Plainswalker más o menos análogo, ¿no? Coste 4, bicolor, negro-verde en este caso, con 4 contadores de lealtad. ¿Qué tiene? Tiene una habilidad estática primero, ¿vale? Una pasiva o estática, como la queréis llamar, que es Landfall, aterrizaje. O sea, siempre que entra una tierra en juego bajo tu control, le puedes poner un contador de lealtad a esta Nisa. Eso es muy bueno, porque significa que cada turno le vas a poner de gratis, por jugar tu tierra de turno, un contador extra. Y ya en mazos de rampeo, con verde, con verde vas a tener rampeo casi seguro, pues vas a poder poner más contadores extras en esta Nisa, ¿vale? O sea, que esta Nisa va a tener en general más contadores que Nahiri, lo digo un poco por compararlas, ¿no? La primera habilidad, el más uno, dice, endereza la tierra objetivo que controlas. Y, o sea, la juegas, ¿vale? Juegas Nisa en el cuarto turno, ¿vale? Giras tus cuatro tierras y juegas Nisa en el cuarto turno, suponiendo que no has jugado una tierra extra o mana extra o lo que sea. Y enderezas esa tierra y la conviertes en un 3-3. Es lo que decía, que es que Nahiri pone unos unos cuando normalmente hay planeswalkers en estándar, y llevamos ya dos años con ellos, que ponen 3-3s o 2-2s o cosas por el estilo. O convierten tierras en 3-3s, que es bastante más poderoso, ¿no? Con las habilidades de prisa y amenaza hasta el final del turno, y sigue siendo una tierra. Es que para empezar, esa tierra la enderezas, ¿de acuerdo? O sea, puedes volver a sacar mana de ella, por ejemplo, ¿no? Y además, como tiene prisa y amenaza, puede atacar sin ser bloqueada o difícilmente bloqueada, ¿no? Me explico, ¿no? Y luego el menos 5, que va a ser muy fácil hacer ese menos 5 por la habilidad de aterrizaje que tiene, dice que puedes poner en el campo de batalla de tu mano o de tu cementerio, o sea, hace o gratis de mi mano o reanimar del cementerio, una carta de criatura con coste de mana convertido menor o igual a la cantidad de tierras que controlas con dos contadores más uno más uno sobre ella. O sea, si no fuese suficientemente buena esta habilidad de aterrizaje o de poner gratis desde la mano, es que además, él pone dos contadores más uno más uno sobre esa criatura extras, ¿no? Me parece que esta anisa es bastante buena, bastante, bastante buena, y que ya te vaticina que los mazos verdes de rampeo, pues, van a seguir entre nosotros, ¿de acuerdo? Creo que es peor que la anisa que teníamos del año pasado, bueno, tras la rotación, ¿no? Cuando rote, creo que esta es peor que la anisa que duplica, bueno, que hace que tus bosques den un mana verde adicional, pero aún así, no está muy por debajo en calidad, entra un turno antes y ya digo, mazos de rampeo, preparaos que va a seguir habiendo. Elemental, que mamaleza, por dos, es un uno a uno prisa, ¿vale? Que no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza dos o menos, o sea, que los bichines pequeñillos no pueden chumbloquear ahí, que eso fastidia bastante. A ver, ya el gato ya no te lo va a bloquear, ¿no? Pero si el gato hubiese seguido en estándar, el familiar del caldero, ya no te lo podría bloquear, ¿no? Ojo que en Historic sí que está el gato, claro. Y luego tiene Landfall, aterrizaje. Dice, siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, gana más dos, más dos hasta el final del turno. Bastante bruto. Va a haber un Mazogrul, porque hay bastantes cartas rojas, verdes de coste bajo, criaturas pequeñas de coste bajo, coste uno, coste dos, coste tres, los hemos visto en el vídeo de ayer y en el anterior, de coste uno, dos o tres, criaturas que tienen Landfall, entonces, el verde, madre mía, llevamos un año quejándonos del rampeo absurdo que hay en estándar y que han hecho en los últimos dos o tres meses, sacar más y más cosas relacionadas con el rampeo o rampeadoras. Y ya no solamente me refiero a Uro, sino en Historic, por ejemplo, el explorar, sin ir más lejos, ¿no? O sea, es decir, esta carta es buena y puede dar lugar a que haya un mazo, esta junto a las otras que ya hay rojas o verdes, un mazo gruel agresivo basado en tierras, basado en Landfall, bastante curioso. Este bicho es un 3-3, ¿vale? El primer turno que lo juegues, no, pero a partir de ahí ya va a ser siempre un 3-3 o un 5-5, ¿no? Además, difícil de bloquear, bastante buena carta, me gusta mucho. Obviamente no he dicho nada de si son buenas las Plainswalker en limitado. Son buenas, siempre los Plainswalker son buenos en limitado. Rarísimo es que Plainswalker no sean buenos en limitado. Estas son buenas, especialmente buenas en limitado. Este bicho en limitado es un pelín más flojo, elemental que me maleza porque solo es un 1-1 en principio y porque es más difícil montarte un mazo que abuse mucho de las tierras, claro. Pero en estándar, en construido, este bicho es muy bueno, lógicamente. Y las otras dos Plainswalkers me gusta especialmente Nisa, ¿no? Como ya he comentado. Omnath, centro de la creación. Como ya hablé de él hace un par de días, ya lo estuvimos comentando, me lo voy a saltar, para ir al grano. Caza, Roil Chaser, por 2 es un 1-2, vuela prisa. Me molan mucho los bichos vuela prisa, por 2 de mana, que son 1-2 o 2-2, hay unos cuantos. O unos-unos, ¿no? También tenemos el Draconada, por ejemplo. Y también hay un Elemental de la Tempestad, se llama, ¿verdad? Por 2 es un 2-2, vuela prisa. O sea, es otro más. Este es Hechicero, ¿vale? Humano y Hechicero, dos tipos de criaturas bastante interesantes, que lo puedes girar para el siguiente instantáneo o conjuro que lances este turno. Cuesta X de lanzar... Cuesta X menos de lanzar, donde X es la cantidad de Hechiceros que controles. Cuando se resuelva la habilidad. Es decir, yo tapeo caza, ¿vale? La giro, giro caza para activar su habilidad. O sea, si me la matan en respuesta, cuando la habilidad se resuelva ya no tengo ningún mago, si solamente tenía ella, ¿vale? Entonces, el coste X sería 0, ¿entiendes, no? O sea, es decir, que es cuando se resuelve la habilidad, cuando se determina cuánto se reduce el coste de ese instantáneo o de ese conjuro. No sé hasta qué punto a esto se le puede sacar partido. En Historic sí que hay un mazo de Hechiceros que no es malo del todo. No es competitivo, pero no es malo del todo. Y en estándar no hay así un mazo de Hechiceros muy, muy evidente. Aunque fijaos que justo al ladito tenemos Limbala, Shield of Seagate, que ya la comentamos también el otro día, así que me la voy a saltar, que también es Hechicero. Es Ángel y Hechicero. Y es Blanca Azul, sería para montar una Yeskai de Hechiceros en estándar. Lo veo un poco complicado. Eso sí, Yeskai Flyers. Aquí ya sabéis que en este canal hemos jugado mucho a Zorius Flyers. Y esto podría ser el corazón de una Yeskai Flyers. En principio no lo veo. No voy a hablar de Limbala porque ya hablamos de ella hace un par de días cuando hicimos el primer vídeo sobre Zendika Racing, así que no comento nada más. Ahora, Skycliff Hierophant. Por 4 es un 3-3. Core Cleric, tipo de criatura clérigo, es lo importante. Con vínculo vital, por 4 un 3-3 vínculo vital con la siguiente habilidad. Siempre que él o cualquier otro clérigo que tú controles muera, devuelves un clérigo del cementerio que tenga menor coste que el clérigo que ha muerto. Por ejemplo, si me matan ahora Skycliff Hierophant, podré recuperar un clérigo que tenga coste 3-2-1-0 del cementerio y ponerlo en juego directamente. Pues, a ver, no sé si os acordáis, pero hace unos meses en el antiguo mazo del suscriptor, el mítico y queridísimo mazo del suscriptor, al cual vamos a volver en las próximas semanas. Ya os lo voy adelantando en octubre. Volveremos al mazo del suscriptor. Ya os lo anunciaré cuando lleguemos. Bueno, pues hace unos meses alguien me mandó un mazo de clérigos en el anterior estándar. Era malo porque no había clérigos suficientes, pero es que ahora sí que hay algún clérigo más. Y este, desde luego, hace que el mazo de clérigos pueda ser interesante. Así que, bueno, ya veremos si es suficientemente bueno. Suficientemente bueno. Sinceramente, a primera vista, no me lo parecen. Yasharn Implacable Earth por 4 es un 4x4. Buenas estadísticas. Verde blanco, legendario. Bueno, igual que Hora, también es legendario. Por cierto, este que no lo he dicho, ¿vale? Caza también es legendario, al igual que Limbala, que no lo había comentado. Al igual que Omnath. Bueno, pues este dice, es un 4x4 por 4. Cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo un bosque y una llanura básicos, ¿vale? Tienen que ser básicos, ¿vale? O sea, hay que decir, tierra básica. No cualquier carta en la que ponga que es un bosque o una llanura, ¿vale? No, tiene que ser un bosque básico o una llanura básica. Es decir, que ponga tierra básica, ¿vale? Las muestras y las pones en tu mano y barajas tu mazo. Esto es brutal. O sea, es decir, esta carta es un 3x1. Yo juego un 4x4 por 4 y encima me da otras dos cartas extras. Es como robar dos. Ya sé que no es lo mismo que robar dos, pero es ventaja de cartas. Y en mazos de estos que estamos comentando, de poder jugar muchas tierras, rampeo, aterrizaje, landfall, es muy interesante, ¿vale? Por 4 en 4x4 que te da otras dos cartas, eso es un 3x1, ¿vale? Eso es muy bueno. Y dice que los jugadores no pueden pagar vida o sacrificar permanentes que no sean tierra para lanzar hechizos o activar habilidades. Esta carta yo creo que la diseñaron, en parte, si os dais cuenta, para el horno y el gato. Pero como luego lo banearon, o sea, por si no lo sabéis, las colecciones de estándar no se diseñan un mes antes de que salgan, o dos meses antes, se diseñan años antes. Hay un desarrollo de años detrás, de dos, tres años, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que este Jasarn, Implecable Earth, lo diseñasen hace un año, hace dos años. A lo mejor lo diseñaron hace tres meses y lo metieron después en la colección, cosas que también, eso también ocurre a veces en las colecciones, no todo está diseñado desde el principio. Incluso hacen cambios de última hora, digamos, antes de lanzar una colección. Pero da la sensación, me estoy inventando, pero da la sensación de que este elemental jabalí fue un poco diseñado pensando en luchar contra el horno y el gato, ¿no? Ahora ya han prohibido el gato, así que tampoco tiene tantísima utilidad. Aún así, la carta me parece que es bastante buena. Al final no creo que vaya a encontrar un hueco muy exacto, salvo que haya un mazo así de rampeo, con verde, con blanco, uros... No me parece malo del todo, pero es la típica carta que quizás tenga más hueco en banquillos, ¿no? Para luchar contra mazos, en los cuales pagar vidas sea relevante, o sacrificar permanentes que no sean tierra para activar habilidades o lanzar hechizos sea relevante, ¿no? Pero la carta me gusta en sí, no está mal, no está mal. Ya digo que a lo mejor al final nunca llega a ver el juego, pero está bien. Zagras, Thief or Heartbeats. O sea, es decir, Zagras, ladrón de latidos, ¿no? Digamos, latidos de corazón. Bueno, el caso es que por seis es un 4-4. Dispel, bueno, este hechizo cuesta uno menos por cada criatura en tu party, ¿vale? No han salido las notas oficiales, digamos, de la nueva colección. Me refiero a las preguntas y respuestas oficiales por parte de Wizards of the Coast acerca del tema party. De hecho, yo al menos a día de hoy todavía no sé ni siquiera cómo se llama la habilidad party en español, ¿vale? Pero respecto a lo que dije los días previos, que yo hablaba de party sin saber mucho sobre party, ¿no? Por lo visto, y a falta de confirmación oficial, party son cuatro tipos de criatura, que lo sabemos ya, ¿no? Son clérigo, guerrero, hechicero, y clérigo, guerrero, hechicero, y me estoy olvidando de uno. Clérigo, guerrero, hechicero, y ¿cuál es el cuarto que me estoy olvidando? Dejadme un segundo que lo busco por aquí. Mira, aquí está. Ah, y rogue, o sea, decir, brigón. Me he estado olvidando de rogue. Es que ayer estuvimos hablando de Tayuru Paragon, que justo tenía esos cuatro tipos de criatura, que son los que conforman la party, ¿vale? Entonces, había una cosa que aún no está clara, y ya digo, no hay una confirmación 100% oficial respecto a esto, pero para que te cuente como una party completa, tienes que tener esas cuatro criaturas independientes. O sea, es decir, ayer comentamos, este Tayuru Paragon, yo dije, es que creo que lo dije, dije que este Tayuru Paragon lo juegas y ya tienes la party completa. Pues no. Solamente cuenta como uno de la party, ¿vale? Tienes que tener cuatro criaturas que tengan alguno de esos cuatro tipos para completar la party. Así que, para que este bicho te cueste cuatro menos, necesitarías tener previamente en mesa cuatro criaturas que tengan alguno de esos cuatro tipos, cada una de ellas independientemente por separado, ¿no? Entonces, este bicho podría ser brutal, lógicamente, porque es un vuela, prisa, toque mortal, pero el condicionante es bastante complicado de conseguir. Los mazos que llevan muchas criaturas van a sufrir contra hechizos tipo ira de Dios que te barren la mesa, ¿no? Lógicamente, porque vas a ser muy dependiente de conseguirlos. Entonces, pongamos que va a ser, es que también lo estuve comentando mucho ayer, dije, yo no sé cómo de difícil va a ser completar la party, ¿vale? Eso sí lo dije también muchas veces. No sé si va a ser muy fácil tener esos cuatro tipos de criaturas en mesa con cuatro criaturas distintas, ahora ya sí lo puedo decir casi con total seguridad, a la espera de que salga la confirmación oficial de que eso es así. No sé cómo difícil va a ser. Si es difícil conseguir party o conseguir dos o tres criaturas de la party, pues entonces el Zagras es un bicho un poco mediocre. Si es fácil reunir dos, tres, e incluso las cuatro criaturas de la party, Zagras se convierte en una bestia, en una máquina, ¿vale? Este bicho es muy bruto si es fácil conseguir la party. Entonces yo como, a ver, yo aquí también me tiro a la piscina, ¿vale? O sea, es decir, yo aquí soy el que hace el análisis y el que se arriesga a, y es muy fácil, es muy fácil meter la pata en dos semanas antes de que salga una colección, vaticinar lo que va a pasar, nadie puede predecir el futuro y todo el mundo se puede equivocar a la hora de valorar una carta, ¿no? Entonces yo digo, hay muchas cartas que ya lo dije ayer y antes de ayer, dependiendo de lo fácil que sea montar la party, la carta puede ser mejor o puede ser peor, pero es que eso hasta que no lo pruebes, hasta que no te montes los mazos y juegues contra gente y veas cómo está el metajuego también, depende mucho de los mazos rivales también, no vas a saber si eso es factible, ¿no? Dice que además, ¿vale? Sigo leyendo, las otras criaturas que controlas tienen toque mortal, ¿vale? Y además, siempre que una criatura que controles haga daño de combate a un planeswalker, lo destruye, ¿vale? Es como un toque mortal también para planeswalkers. Entonces, el bicho, pagando 6 es bueno, pagando 6 no, o sea, por 6 un 4-4 vuela a prisa, que sí que tiene un montón más de habilidades, toque mortal, no sé qué, no es suficiente. Por 5 de mana, por 5 de mana se empieza a hacer interesante, entonces, él en sí mismo es rogue, es legendario, ¿vale? Si en tu mazo llevas guerreros, llevas hechiceros, llevas rogues, es decir, bribones, que antes no me salía, y él mismo es el rogue, anda, que no me he dado cuenta. Me he ido hacia arriba para buscarlo, y el rogue lo tengo aquí. Bueno, el caso es que por 5 de mana ya es interesante, entonces yo creo que es una carta que puede llegar a haber bastante juego, y más aún, si es fácil montar la partida, entonces va a haber muchísimo juego, porque la carta no es nada mala. Sobre todo para mazos muy agresivos, rank 2, ¿no? rojo-negros. Zareth-san de trickster, por 5 es un 4-4 flash, es decir, destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea, pagando 4, y devolviendo una criatura, bueno, una criatura no bloqueada, rogue, es decir, bribón que tú controles, o sea, yo ataco con un bribón, no me lo bloqueas, perfecto, pues puedo pagar 4, y devolverlo a mi mano, ¿vale? Si lo haces, pones a Zareth-san, Zareth-san, directamente en el juego, atacando, ¿vale? tapeado y atacando. Pues hay algunos bribones en estándar que no son nada malos, ¿de acuerdo? Sobre todo estoy pensando en alguno de color rojo, por ejemplo, aunque también en azul y en negro hay bribones, así que, pero hay que pagar 4, en el fondo, ¿qué más te da pagar 5 que pagar 4? El condicionante es un poco complicado de conseguir. No lo veo demasiado bueno para construido, solamente por esto, vamos a seguir leyendo. Siempre que Zareth-san haga daño de combate a un jugador, puedes poner una carta de permanente de ese jugador, de su cementerio, en el juego bajo tu control. O sea, si el oponente tiene en el cementerio una tierra, la puedes coger y poner en el juego bajo tu control. Que tiene una criatura buena, la coges y la pones en el juego bajo tu control. Eso es bastante interesante. Aún así, veo difícil que sea una carta jugada en construido. Obviamente, en el limitado esta carta es muy buena, es una bomba. A poco que consigas tener un par de bribones en tu mazo, ya es muy buena. Incluso sin bribones, sigue siendo decente, porque tienes un 4-4 flash para hacer algún truco, está bastante bien. No he comentado lo buena que puede ser en el limitado estas otras cartas. Omnath, ya lo comenté el otro día. Caza, no está mal para el limitado. Limbala, ya lo comenté el otro día. El Hora este, en el limitado, decente. Yassar, este es muy bueno en el limitado. Este en el limitado es una bomba. Y Zagra es igual, en el limitado es brutal, ¿no? Pues Zareth lo mismo, también es bastante bueno en el limitado. Y aquí tenemos otro Hora, ¿vale? O sea, aquí tenemos Hora, Skycliff, Hierophant. Y aquí tenemos otra versión de Hora, Hora y Hierophant de Aerorruina, que es la misma carta, ¿vale? Pero el dibujo alternativo. ¿Vale? Es la versión alternativa de la misma carta, ¿no? Como estábamos comentando. Vale, Tierras. Por cierto, aquí hay un montón de cartas que no van a salir en Magic Arena. ¿Por qué? Estos son lo que se llaman Zendikar Expeditions, Expediciones, que son cartas de colecciones antiguas, de las cuales hay muy pocas y que, bueno, son muy difíciles de conseguir para esos formatos que se juegan en Magic Físico antiguos. Estas cartas no van a salir en Magic Arena. Y de hecho, en Magic Físico, en Magic Presencial, no saldrán en los sobres normales de draft. Los sobres de 15 cartas de toda la vida normales de draft que se llaman ahora no contendrán estas cartas, estas Expeditions. Antiguamente, en otras Zendikars previas, sí salían estas Expeditions como un regalo a los jugadores. Son muy raras de conseguir, no sé exactamente cuál es su frecuencia, pero muy baja, muy baja. O sea, a lo mejor te compras una caja entera de 36 sobres y no te sale ninguna de estas, ¿vale? Es de ese calibre la dificultad de conseguir expediciones. No sé exactamente porque como nos tienen la puesto en Magic Físico en Magic Presencial hace ya años, pues no sé exactamente, ¿no? Eso sí, los diseños son muy chulos. Estas son las Fetchlands, es decir, las tierras que buscan dos tipos de tierra básica. Por ejemplo, la Playa Negada busca Isla Ollanura, el Delta Contaminado busca Isla Ollantano, el Cenagal Ensangrentado busca Pantano Montaña. Bueno, todo esto de aquí, estas Fetchlands, estas son las originales, por cierto, que salieron en Vestida, si no recuerdo mal. Las cinco originales. Luego aquí tenemos las, bueno, las siguientes que salieron después. ¿Qué más tenemos por aquí? Más tierras. Estas Cendicas Expeditions, como digo, no van a salir. Todas estas tierras no van a salir en Magic Arena y saldrán en Magic Físico únicamente. No serán legales en estándar, ¿de acuerdo? Son solamente, como digo, un regalo a los jugadores o un regalo más bien o unas Lottery Cards, que también suelen llamar, ¿no? La Lotería, ¿no? A ver si tienes suerte y te toca la lotería porque van a ser muy caras, obviamente, primero, porque son cartas antiguas que tienen precios muy altos. No sé exactamente cuánto valdrán, pero seguro que 50 o 100 euros valen muchas de estas tierras, si no más, incluso, a lo mejor alguna vale menos, pero ya digo, mucho dinero y, bueno, ya digo, son difíciles de conseguir, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otras tierras, como por ejemplo esta de aquí, que son las Fastlands, creo, ¿no? Las llaman así, las que entran enderezadas el turno 1 y el turno 2 y ya en el turno 3 ya no, ya entran giradas, creo que son, era el nombre que recibían. Hay veces que hace muchos años que no juego los formatos antiguos Modern, Legacy, Vintage, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto son Sendikar Expeditions que saldrán únicamente en sobres especiales, no en los sobres normales de Sendikar en físico, nada más, ¿vale? Bueno, todas estas, bueno, la tumba antigua, la tumba antigua era de Saga de Urza, yo creo que era de Saga de Urza si no recuerdo mal, ¿no? La Caverna de Ánimas, la Columneta Celestial, Lodazal Reptante, cartas muy queridas y muy importantes y muy buenas, muy valiosas, ¿no? Vale, aquí están también las Canopy, las Canopy, la Canopy, vamos, la verde blanca que la puedes sacrificar para robar carta pagando 1, bueno, un montón de cartas, ¿vale? O sea, de tierras, la Cantera, la Strip Mine, una de las cartas más legendarias y queridas de la historia, la Strip Mine junto al Erial, me gusta mucho el borde de las cartas, yo creo que está muy bonito, muy chulo, tanto del Erial como de la Cantera como del resto, pero luego el dibujo del Erial me parece feísimo, gris oscuro, no me dice nada, de hecho hay algún Erial gris oscuro así de este estilo y luego a la Cantera le pasa lo mismo, así unos colores oscuros apagados, sobre todo color apagado, que no me llaman nada estos dibujos, la Cantera original o el Erial original eran mucho más bonitos que estos dibujos, luego también por ejemplo la Balakut, tierras importantes, ojo, esta sí, Crowling Barrens, esta carta, ¿veis el simbolito de colección? esta es la forma de identificarlo, este simbolito es el de Zendikar Rising y este simbolito es el de Zendikar Expeditions que no son legales en estándar y que no salen en Magic Arena, pero esta sí sale, o sea que esta sí la voy a comentar, Crowling Barrens, la gira si da maná incolor, este simbolito es el de maná incolor, cuatro, pagando cuatro de cualquier color, ¿veis la diferencia por cierto? entre este simbolito este es maná incolor y esto se llama maná genérico, ¿vale? ¿qué es el maná genérico? el maná que puedes pagar con cualquier color, es decir, con azul, con verde, con rojo, con negro, con los cinco colores, ¿vale? con cualquiera de los cinco colores. Si fuese que tienes que pagarlo con cuatro incoloros pondrían cuatro veces este símbolo, pim, pam, pum, cuatro, vale, no viene al caso esta explicación ahora, pero por muchos ya lo sabréis, pero otros no lo sabréis, aunque no es relevante actualmente en estándar, así que no os preocupéis por eso. Bueno, pues pagando cuatro puedes poner dos contadores más uno más uno sobre esta tierra, ¿vale? Y entonces la tierra se convierte en un 0-0 hasta el final del turno que sigue siendo una tierra y diréis, bueno, y eso es hasta el final del turno, ¿cuándo se acaba el turno se quitan los contadores? No, los contadores se quedan para siempre, o sea que cada vez que activas esta tierra, cada vez que pagas cuatro, se convierte en una criatura 0-0 con esos contadores más uno más uno que va conservando cada vez que lo hagas, ¿no? O sea, de hecho, de hecho, si te sobra el mana, esta tierra es muy buena, esta tierra es muy buena, si te sobra el mana, pues puedes pagar cuatro, ocho, doce, lo que tú quieras y hacerla crecer, ¿no? De hecho, para mazos de combo, por ejemplo, se me cae bien a la cabeza, ¿vale? Mazos de combo que pueden generar mana infinito, puedes poner infinitos contadores más uno más uno, atacar y ganar la partida. Eso sí, cuando lo haces, la tierra no gana prisa. Me explico, si yo la juego y tengo otros cuatro de mana enderezados para activarla, no podría atacar con ella porque todos los permanentes de Magic, esto es muy importante, todos los permanentes de Magic tienen marido de invocación, es decir, no pueden atacar el turno, no puedes girarlos para activar habilidades o para atacar, es la frase correcta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el marido de invocación solamente lo sufren las criaturas, ¿de acuerdo? Bueno, que lo sepáis, salvo que hayan cambiado esa regla, antes era así, no sé, yo creo que siempre ha sido así y seguirá siendo así, ¿vale? Aunque hayan cambiado algo de la terminología, seguirá siendo exactamente igual el funcionamiento, ¿vale? Y llegamos a las cartas modales de dos caras y esto es lo más importante yo creo de la colección, esta colección tiene cartas muy buenas hasta el momento, lo que nos han revelado es muy bueno, los próximos días iré comentando el resto de cartas que van saliendo, sobre todo las más importantes, hay muchas que por comentar todavía, ¿de acuerdo? solamente hemos visto un pequeño adelanto, pero fijaos, esta tierra verde, la senda de ático enramado, la puedes jugar de un lado o del otro, van a ser cartas que por los dos lados tienes dibujo, como estaba comentando el otro día, estas cartas no tienen un reverso clásico de Magic típico como este, ¿vale? Estas cartas tienen las dos caras dibujadas con un dibujo, a mí lo que no me gusta de estas cartas es que no está explicado, ¿vale? me gustaría que hubiese algún tipo de explicación en la caja de texto, lo que sea, que no sé si en la versión normal estará explicado o no, bueno, el caso, la puedes jugar como tierra, que ojo, no es un bosque, ¿vale? No la podéis buscar con efectos o habilidades que digan busca un bosque, ¿de acuerdo? Esto no es un bosque, esta tierra la puedes jugar como el lado que da verde o el lado que da blanco, son buenísimas igualmente aunque no cuenten como bosque o como llanura y esta es igual, esta es la blanca negra, da blanco, da negro, ¿vale? Me gusta mucho este efecto, la azul negra, están los 10 colores, por cierto, las 10 combinaciones, verde roja, roja blanca, azul roja, vale, aquí solamente tenemos 6, pero vamos, que están las 10 combinaciones posibles de 2 colores van a estar en esta colección, me parece brutal, o sea, me parece muy, muy, muy bueno que estén estas tierras, me parece que son, están equilibradas y diréis, pero esto es demasiado bueno, no, porque pensad que también por otro lado para el resto de la partida ya no te dan manada del otro color si lo necesitas, ¿vale? Pero ayuda mucho al principio, ¿no? A tener el color que necesitas ese primer turno, esto va a favorecer más a los mazos rápidos y agresivos, en mi opinión, para poder hacer los bi o tricolores fácilmente, ¿no? Y bueno, yo creo que va a favorecer, pero bueno, ya lo veremos con el paso del tiempo. Y estas otras dos cartas finales son cartas modales de doble cara, pero en un lado tienen hechizo y en el otro lado tienen tierra y son muy buenas, ¿vale? Son muy buenas, ¿vale? Me explico. Normalmente, las tierras, normalmente en la historia de Magic, las tierras que tienen algún tipo de habilidad buena o relevante en una partida suelen entrar obligatoriamente giradas en juego, sin embargo, estas, estas entran en juego giradas, esta entra en juego girada, ¿vale? Pero esta no. Esta entra en juego girada a menos que pagues tres vidas. O sea, pagando tres vidas entra enderezada. Es como una llanura normal, ¿vale? No cuenta como llanura, pero tienes una tierra que tiene una habilidad buena, ahora lo comentaremos, habilidad, en este caso es un hechizo incorporado a ella. Pagando tres vidas entra enderezada y, o sea, si la requieres, puedes pagar tres vidas y tener ese manaje a ese turno, ¿vale? Cuando lo habitual es esto. La bala cut de Stoneforge, por ejemplo, esta que tenemos aquí, es lo habitual. Es una carta versátil, ¿vale? Es una tierra con un hechizo incorporado. Entonces, ¿qué hace? Entra en juego girada para compensar, ¿no? Porque si no es prácticamente igual de buena que una montaña. Es que pensarlo esto, si no entras en girado, sería tan bueno como una montaña, pero mejor, ¿vale? Tiene que entrar girado o tener una pega. Por tanto, esta que es casi tan buena como una llanura, tienes la posibilidad de jugar la enderezada. ¿Tres vidas es mucho? Según se mire, si juegas contra control no te importa nada perder tres, seis o diez vidas si juegas contra control. Contra agro ya es distinto porque un mazo agresivo te pone contra las cuerdas. Entonces, hay que valorarlo de esa manera, ¿no? Me parece que son buenísimas, sobre todo las que, hay varias, ¿eh? Hay varias que pueden entrar enderezadas pagando tres vidas y luego, además, esta tiene aparte el Emery Skull por siete de mana, es un hechizo caro, pero tenéis que pensar que es una llanura con la posibilidad de, si se alarga la partida la puedo jugar como hechizo. Por cierto, una vez que la has jugado se queda en mesa, no puedes jugarla luego una vez que te la has jugado como tierra, ¿vale? Es decir, si lo estabais pensando, si tú la jugas como tierra se queda como tierra para siempre. Si la jugas como hechizo pues va al cementerio. Bueno, el caso es que por siete creas dos tokens 4-4 de ángel con la habilidad de volar y las criaturas que no sean ángel que controles ganan indestructible hasta el final de turno. Bueno, pues es un hechizo que ya digo, es muy costoso, que no es especialmente bueno en estándar, pero es que yo si llevo un mazo con blanco a lo mejor quito una llanura y en lugar de una llanura me meto esta Emeria Shattered Skyclave, ¿vale? ¿Y qué hace esta tierra? Lo mismo exactamente que una llanura, pero si la partida se alarga pues mira, pongo dos 4-4, ¿vale? Y doy indestructible a mis criaturas a velocidad de conjuro. Y aquí pasa algo parecido, lo que pasa es que esta es peor porque esta sí que entra girada siempre, ¿vale? Si la juego como tierra siempre entra girada y si la partida lo requiere, pues bueno, la ciclo por 3 de mana instantáneo la juego, me descarto X cartas de la mano y... y... bueno, me descarto no, las pongo debajo del mazo y robo ese mismo número de cartas más una, ¿vale? Entonces al final es como ciclar, esta carta es como ciclarla por 3 y además con una habilidad bastante buena, ¿no? Son cartas que van a ser jugables, seguro, las dos vals se van a jugar porque ya digo, esta ocupa exactamente el hueco de una llanura, esas tres vidas no son muy relevantes normalmente y si lo son, la juegas girada, ¿vale? Es decir, no pasa nada y esta igual, aunque esta sí que entra girada obligatoriamente es bastante útil. Bueno, hay bastantes más cartas por ahí que están pululando por la red, muchas de ellas son spoilers no oficiales y... o de baja calidad, ya sabéis, fotos que han tomado y no se ven bien, entonces he preferido estos primeros días centrarme en las cartas que oficialmente sí que han lanzado, ¿de acuerdo? que sí que han publicado en la página web oficial de Magic en Wizards of the Coast y... bueno, hay tanto que comentar que con esto ya tenemos suficiente. Los próximos días me iré centrando en las cartas más importantes que vayan spoileando y que vayan sacando en spoilers, intentaré sacar siempre buena calidad e intentaré sacarlo en español en la medida de lo posible para que lo vayamos viendo juntos, ¿no? Así que bueno, nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!